¡Vamos! ¡Lidia de Omayrin! Estamos así cantándole A Papa Dios A Jesucristo, dice así Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé Fueron muchos días de tu vida Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes lo encontraba Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Para esta hora he llegado Aunque me ha costado Y en sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Y en sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Y en sus propósitos eternos yo me vi Y en sus propósitos eternos yo me vi Pero al fin llegué Y en sus propósitos eternos yo me vi A gente no tiene Y en sus propósitos eternos yo me vi En sus propósitos eternos yo me vi ¡Soli fútbol pero muestrosup! ¡Sol Madagasc Serve